Cambiando de información, un asilo de ancianos ubicado en la Villa Olímpica, en la capital, presenta serios daños en su infraestructura. Carlos Alvarado nos presenta los detalles. Adelante, Carlos, le escuchamos. Así es, compañeros de Acción BTV, en este momento me acompaña Reina Díaz, quien es enfermera y ahora mismo encargada del asilo de ancianos. Entonces, Perpetuo Socorro, aquí en la ciudad de Tegucigalpay, un latente problema que ustedes quieren solicitar ayuda. ¿De qué se trata? La ayuda que estamos necesitando es para el crecimiento para el edificio, porque como les decía anteriormente, se mete agua y es urgente porque no hayamos de meter la ropa. Ropa general de todos los 27 adultos mayores que hay y los empresarios de empresas privadas que tengan su negocio y buen corazón, pueden abocarse aquí frente al portón de la Villa Olímpica, portón 4, y aquí estamos para atenderlos y recibir la ayuda que ellos quieran dar. ¿Hace cuántos días presenta ese problema el asilo? Uh, hace... creo que hace como dos años está deteriorada desde roper, lo tenemos, la ropa está acumulada una encima de otra en otra bodega que hay allá por la bandería. ¿Cuántas personas en la tercera edad son atendidas? Eh, por un total con los dos hogares son 57 personas, adultas mayores, entre varones y mujeres. Bueno, muchísimas gracias Reina Díaz, enfermera y encargada de uno de los asilos de la ciudad de Tegucigalpay, ya han escuchado ustedes haciendo una invitación a todas las personas de buen corazón para que puedan venir y hacer sus donaciones para resolver este problema. Con esta información regreso al estudio principal de Acción BTV. Buenas tardes.